Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa del lake y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Como veis chicos y chicas, esto es un 2 para 2 y hoy tengo muchas cosas que comentaros, curiosidades respecto al mundo de las skins Además una cosa muy curiosa que me ha pasado, uy, uy Warhack, uy Warhack compañero, madre del amor hermoso, se le nota a leguas que va cargado De momento los CTs están en la casa, creo que los terroristas en lake tienen la ventaja al ir sobre la casa al entrar antes Pero bueno, nosotros vamos a darle cámara rápida porque si fuera por el sospechoso se quedaba ahí todo el día Vamos a ver si aparte Warhack tiene Einhack, de momento no parece, mata al primero Tiene al CT a la izquierda, van perdiendo 4 a 2, cosa que me parece muy muy curiosa Vamos a ver como lo hace o como quiere hacerlo porque como va cargado, ya depende Fijaros, fijaros como, oh oh compañero, le mata Sabía perfectamente donde estaba chicos y esta persona va cargada Disculpad la rapidez pero estaba en la otra ronda, todo el rato campeando y ahora de repente decide rusear Ahora se ponen las veretas, bueno, el 2 para 2 al principio era así Era una auténtica locura, yo me acuerdo que era imposible en las primeras semanas Bueno, voy a decir la primera semana, subir a un nivel más allá de Águila Laurel Porque a partir de ahí todo lo que te encontrabas eran hackers Pero todo, era una auténtica brutalidad, era una vergüenza Ahora la verdad es que se ha calmado bastante porque evidentemente los hackers ya han alcanzado ese rango de global Y para que van a jugar a 2 para 2, si ya tienen lo que consiguen Cuando los hackers se consiguen el máximo rango y pueden presumir de ello diciendo Mira, soy global y tú no Vosotros os habéis encontrado algún amigo de ese estilo, no? O a lo mejor un amigo, fijaros, os voy a contar una historia Que esto nunca lo he contado, pero yo tuve un amigo mío Que en el League of Legends no llegó al rango, o sea, no llegó al rango de oro No sé cómo se llama, rango, elo, lo que sea Y lo que hizo fue pagar a una persona para que le subieran a oro Y poder decir, toma, jódete, solo por callar la boca O sea, fijaros hasta qué punto llega la gente para callar la boca al resto, no? De hecho, ahora que lo pienso, o sea, estos son curiosidades Me parece que en Corea hay restaurantes, bares o algo así Que dependiendo de tu elo en el LOL, tu rango Tienes más descuentos o algo así O sea, imaginaros que vosotros vais a un bar O lo que sea, por una hamburguesa y dicen Coño, eres global, 50% de descuento Yo pienso que eso sería el fin de los videojuegos Como lo conocemos, todo el mundo sería tryharder Todo el mundo intentaría llegar a ese rango por una manera u otra No sé ¿Cómo? ¿A vosotros os gustaría que eso pasara? ¿No? Imaginaros un restaurante que dijera Rango global y te llevan la bebida gratis Cosas así, no sé, son tonterías que se me ocurren De hecho, esto no es lo que quería comentaros Ahora, en las siguientes repeticiones Dice lo que quería deciros Pero bueno, evidentemente ese tío va cargado Ya voy a poner la cámara rápida Porque no tiene sentido alguno que sigamos Comentando a esta persona Como veis, va con la USP Es lo que hay Chavales, lleva Imhack, lleva Wallhack Y el resto no lleva nada Luego, al final del video, voy a abrir las cajas Ahora os comento por qué no puedo ahora Supongo que viendo esta cuenta, lo sabréis Así que vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de caché Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso Bueno, supongo que os estaréis preguntando Black, ¿qué haces con tu cuenta Smurf? Haciendo y cazando hackers ¿Es por algo en especial? Pues sí, chicos He perdido mi rango en la cuenta principal Porque como sabéis, últimamente solo juego Faceit y ESEA Gamers Club, para la gente de Latinoamérica Es exactamente lo mismo Bueno, vamos con la primera cabeza De hecho, estáis viendo que la mira es totalmente distinta Segunda cabeza Ojo al Imhack Lo tiene detrás Lo sabe ya Y esa cabeza que también le va a dar Madre del amor hermoso los OneTaps, ¿no? Bueno, chicos Como me han quitado el rango Cosa que no sabía No puedo hacer cazando hackers No me aparece lo de Overwatch No sé si vosotros lo sabíais Decídmelo en los comentarios, por favor Pero yo no tenía ni idea Así que me he tenido que ir a la cuenta Smurf Bueno, mata primero Mata al segundo Ahí no he visto Yo creo que se nota que tiene Wallhack a leguas Vamos a ver cómo va a matar al último Bueno, ya saben Lo tiene escoteado Yo digo que Wallhack lo tiene Lo que duda es Sinehack En ciertas ocasiones A ver, con el porcentaje que tiene de Genshock Es una auténtica locura Pero fijaros cómo antes se ha reservado el ruseo Porque venían todos Y ahora de repente se toman las licencias de rusear Es cierto que la de antes era una forzada Segunda ronda Y esta es una eco Y se puede permitir el lujo de hacerlo Pero es una curiosidad que quería comentaros Vale, pues sigamos con ello Vamos con la siguiente ronda En este caso va hacia la zona de medio Vamos a ver cómo lo hace Vamos a ver el timing que tiene para aparecer Es que parece que también tiene a Inhack, tío O sea Cuando lleva Wallhack más o menos Le está disparando a través de la pared, tío Bueno Evidentemente ya se ha delatado completamente Que lleva Wallhack Lo estamos viendo Pero el Inhack lo llevo ahí Yo pienso que por las dudas se lo voy a poner No sé qué opináis vosotros La primera ronda ha sido también muy, muy loca Y es que fijaros Ojo me está disparando Está disparando sin sentido ahora Y sigamos Ahora qué arma se ha puesto Lleva la M4A1S Que como sabéis Que como sabéis la han mejorado Ahora como veis el cargador tiene 80 balas en total En lugar de las 60 que tenía antes Este tío tiene a Inhack Duda ¿Qué os parece el cambio? Ya lo comenté yo en el vídeo Que no me parece el cambio necesario De hecho todos los profesionales han dicho Que Madre de amor hermoso Todos los profesionales han dicho Que No vale para nada Porque Muy poca gente Gasta todas las balas de la M4A1S Es que no No hay apenas necesidad ¿No? Tú con la M4A4 Si te puedes permitir eso De sprayear un humo Sprayear normal Porque tienes 30 balas Pero con 20 Me hubiera gustado muchísimo Que las hubieran subido A 25 balas el cargador Hubiera sido una locura Porque no es un cambio muy brusco Pero puede significar mucho Para la gente que utilice La M4A1S La CZ Que mucha gente también Se lo preguntará Yo lo estoy viendo En partidos En menos O sea en CSGO o Asia ¿Vale? En ese sí está el patch Y la S level horizonte No está Y he estado viendo streamings Y la gente dice Que la CZ sigue igual derrota Evidentemente no tanto Como antes Pero eso no significa Que no se derrota Está menos que antes Pero sigue Por encima del resto De las pistolas Así que Podéis usarla perfectamente Y lo que se está viendo Ahora también muchísimo Es la M7 A ese tío Le estoy ya pasando La cámara rápida Porque evidentemente Va cargado hasta las francas Los terroristas ya de hecho Están en base Diciendo Es imposible jugar Esta persona Va 21 a 2 Es una locura Así que nada Chavales Salen base Ya bailando No tenía sentido Seguir con este Cazando hackers ¿Vale? Pues visto este Vamos a por el tercero Que tengo una cosa Muy interesante Que comentaros Último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De cobblestone Dos para dos Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Está en la zona de salto Están los dos Esperando En la zona de salto No es que uno vaya A cubrir larga Hay dos personas Cubriendo En la zona de salto Y esto ya Pinta bastante Bastante mal Vamos a ver Lo que hace El ciclone Se tira Falla El sospechoso Y le acaban matando Vamos a ver Esta segunda ronda Lo que tenía que comentaros Chicos Mientras vemos Este reporte Ahí, ahí, ahí Que lo tiene ahí al lado Acaba con él Es que He vendido Gran parte de mi inventario En Opskin Alguna gente se preguntará Joder, Black ¿Por qué ha sido? Por lo que está pasando Con las skins y tal Ya tenía pendiente Venderlas De hecho Ya las tenía en Opskin Para venderlas Y bueno ¿Lo de Opskin Ha ayudado? Sí, no Como digo Tenía pendientes En venderlas Lo que quería hablar Más bien Es todo el dinero Que he perdido Por culpa de Bueno, la decisión De Valve De todo lo que ha pasado Etcétera, etcétera Que como digo No culpa a Valve Ha hecho lo que tenía que hacer Pero simplemente Para que veáis Lo que ha bajado el precio Y si queréis comprar skin Debéis hacerlo ya En Opskin Porque están Muy, muy baratas Yo básicamente Yo básicamente He vendido Mi Carambita Esmeralda Mi Akafizer Penestatra Factory New Mi Mariposa Rubí Dos guantes He vendido también El Flipknife Doppler Black Pearl He vendido De mis objetos Más preciados ¿Vale? Todos esos objetos Tranquilamente Antes Me podía haber sacado Entre 9.000 Y 10.000 dólares ¿Vale? Con esos 6 objetos Si no he contado mal Pues chicos y chicas Me he sacado 6.000 O sea He perdido Básicamente Un tercio Del valor De mis skins Así que Eso es para poneros En contexto ¿Vale? De como están Los precios Ahora mismo Está todo Muy, muy barato Así que ¿Qué es lo que os recomiendo? Yo Si podéis De corazón Ir a Opskin O sea Depositar dinero Y antes El 21 de junio Porque el 21 de junio Sacaba todo Sacar todas las skins Que podáis Hay cuchillos Que valen 30 dólares Para que O sea Os pongo en contexto 30 dólares Un cuchillo Es una locura Es el momento En el que podéis Sacar las skins Que tanto os gustan A un precio Bastante más barato Que antes Simplemente Quería avisaros Yo ese dinero La coño Con tanto ese dinero Para que lo vas a destinar Sinceramente Para pagar la declaración De la renta Que ahora la tengo que pagar El 30 de junio Todos aquí en España Y básicamente Pues eso Para pagarla Y ahorrar dinero Era algo Se le ha ido el Warhack Acabáis de ver Que se le ha ido el Warhack Por si había algún tipo de dura Acabáis de ver Que se le ha ido el Warhack Con eso que acaba de hacer Así que Vaya bala La ha metido Era eso Lo que quería comentar O sea No me he patrocinado Per skin Eso quiero dejarlo Completamente claro Es que Hay Gente que está Muy desesperada Por vender esas skins Para tener dinero real Pero gente Muy muy desesperada Que no es que las Se esté poniendo Al 30% más barata Es que las está poniendo Al 50% O sea He visto Me parece Que un M9 Tiger Tooth Antes A 130 dólares Cuando ese era Un cuchillo Que valía 200 Largos 300 Es una locura Bueno pues Esta persona Tiene Warhack Así que Ahora me voy a mover A la otra cuenta Y vamos a abrir Esas cajas Pues como veis Chicos y chicas He perdido el rango Y es que no me aparece El Overwatch Por si no lo sabíais Al igual que yo Así que vamos a abrir Estas nuevas cajas Como siempre Si apoyáis muchísimo Este vídeo Abriré cajas Entre sospechoso Y sospechoso Menos esta vez Que jugaré Como digo La partida Y la semana que viene Las veréis Así que Eso es lo que quería comentaros Pienso que este Cazando hackers Ha sido bastante entretenido Habéis aprendido Muchas cosas Os he advertido Lo de Opeskin Que acaba El 21 de junio Así que Estamos a día 15 Hoy de hecho Juega España Ya habrá jugado Cuando he subido este vídeo Ha jugado Uruguay Que ha ganado Me alegro muchísimo Por ellos Y mañana Me parece que juega Argentina Y juegan muchísimos países A los que quiero apoyar Evidentemente Para que lleguen Lo más alto posible Así que Poco más que comentaros Chicos Que muchísimas gracias Por el apoyo Como sabéis Mirage ha cambiado Ha habido una actualización En las armas Que ya he dicho antes Si queréis ver Qué cambios han habido En las armas Qué cambios han habido En el mapa Tenéis un vídeo Y también Ayer subí Un vídeo Acerca de los humos Que lo dejaré Al final del vídeo En las anotaciones Por si queréis verlo Cinco humos Que os van a servir muchísimo Y un molotov También muy Muy interesante Bueno Nos está tocando Una mierda No os voy a engañar Nos ha tocado Me parece que una morada El resto azules No hemos tenido Nada de suerte Con esta apertura Vaya desastre Chicos Muchísimas Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Como siempre Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!